Continuo con más, con más dibujos de los padrinos mágicos Y ahora voy a hacer a la hermana de Tini Turner Vamos a hacer a esta chica, la gruñona, la grandota, la hermana mayor de Tini Voy a hacerla aquí Vamos a ver qué tal nos sale esa niña, esta chica Esta maravorada Que tal, la hermana mayor Por ellos Que tal Esta es la reunión de la hermana mayor de Tini Turner Vamos a ver sus labios